¿Qué pasa con Ramón Mercader? Porque posiblemente él no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces Fidel Castro se exaltó enormemente y dijo, ¿por qué ustedes me preguntan a mí eso? Yo no mandé a matar a Trotsky. Yo no tengo nada que ver con el asesino de Trotsky. Simplemente un favor que nos ha pedido una nación amiga que nos ha hecho grandes favores. Esa nación amiga, por supuesto, era la Unión Soviética. Y estoy hablando de 1960, un año antes de que Fidel Castro se declarara socialista y se pasara al campo ruso. Sé que están preocupados antes que nada de si somos comunistas y desde luego he dicho muy claro que no somos comunistas. Lo he dicho muy claro. Pero no somos comunistas. Muy claro. Todo el año 59 y el año 60 era posible encontrar a Fidel Castro de noche en la calle, en ciertos restaurantes, en ciertos pasteles. Eso cambió totalmente a partir del año 61, que fue para mí el fin de la revolución. Cuando Fidel se ascribió totalmente al campo comunista y se declaró el mismo de la noche a la mañana como un bautismo de fuego socialista. Gracias por ver el video.